850 niños en estado vulnerable de la Comuna 1 se benefician de las ayudas que brinda la Fundación Niños Semillitas del Futuro. 950 niños en estado vulnerable de la Comuna 1 se benefician de las ayudas que brinda la Fundación Niños Semillitas del Futuro. 950 niños en estado vulnerable de la Comuna 1 se benefician de las ayudas que brinda la Fundación Niños Semillitas del Futuro. 950 niños en estado vulnerable de la Comuna 1 se benefician de las ayudas que brinda la Fundación Niños Semillitas del Futuro. 950 niños en estado vulnerable de la Comuna 1 se benefician de las ayudas que brinda la Fundación Niños Semillitas del Futuro. en la ciudad de la ciudad de México. A fin de mes tiene prevista una salida que busca darle recreación además de actividades lúdicas a los niños. Espera que haya gente de Soacha que participe de un plan padrino o que se quiera vincular a esta labor. A fin de mes tiene prevista un plan padrino o que se quiera vincular a esta laboración y que se quiera vincular a esta laboración y que se quiera vincular a esta laboración.